Hola, hola, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me esté viendo, bienvenidas nuevamente al canal. Chicos y chicas, me presento, mi nombre es Gema, mi chica santo súper atrasada, pero ya les traigo la decoración del área del café y de la cocina, y una bonita manualidad que estuve haciendo para arreglar ahí un poquito la cocina. Quédense conmigo, se los voy a mostrar cómo nos queda esto. Vámonos, chicas, vamos a decorar la cocina. Vénganse. Y la manualidad la van a ver también, la que estuvimos haciendo. Vénganse. Chicas, como pueden ver, yo ya fui adelantando un poco para no estar acomodando y trepándome ahí arriba de la silla porque está un poco alto. No alcanzo mucho, mucho, mucho. Como pueden ver, entonces les muestro así lo que yo ya tengo acomodado. Puse unas pequeñas zanahorias. Pequeñas dirán grandes. Tres zanahorias. Las amarré, chicas. Esto es nuestra decoración. Tenemos la cúpula de cristal que está aquí o base de vidrio, como le gusten llamar. Le pusimos unos huevitos y un poco de zacate que aquí lo llamamos como para estropajo. Se lo estuve agregando para que se viera como un nido con muchos huevos ahí. Y esto lo vamos a dejar aquí. De todos modos, ahorita les hago la toma de cerca. Tenemos el de conejito redondo que estuvimos haciendo de 22 pesos, que es de prichos y con cartón y un poco de fietro blanco. Se lo estuvimos tapizando y se ve muy bonito, chicas. Mi tetera blanca que no la dejo porque me encanta. Acá pusimos unos conejitos que mi niña estuvo pintando. Está uno acá y el otro está aquí. Vean qué lindo se ve. Quiero que lo vean, a ver si no se deslumbra. Lo estuve agregando con poquito aquí con unas flores y cositas granditas verdes para que se viera. Ahí se deslumbra. Así de bonito me gustó y para eso quise la taza de 22 pesos. Tengo esta que me encantó, que todo lo voy a estar ocupando. Este es de Coppel. No recuerdo cuánto me costó, chicas, pero está muy bonita. Me gusta porque los tulipanes se ven naturales. Yo le tenía muchas ganas y hasta que se me hizo comprarla, la verdad. Vean. Y la voy a estar ocupando mucho porque pues son los colores que me gustan ahorita. Y mis rodillos. Y un gnomo ahí de prichos también. Que mi hija lo dejó así con su bolito verde porque quiero así se contraste con la jarra de barro que pinté. Allá tengo los rodillitos que estuve ocupando para ahorita el sambaletín. Ahí está este color rosa. Y este, chicas, me encantó. Yo lo encontré en prichos. Me estuve comprando dos. Es del tono rosa. Ahí es que se deslumbra. Vean. Y me lo traje. Me traje dos. Me hubiera traído más, pero dije, no, nada más dos porque lo quise para el área del café y allá en un área de mi comedora como del otro. Aquí lo vamos a estar dejando. Me gustó. ¿Cómo se ve? Acá tenemos un letrerito de primavera que es de prichos también de 22 pesos. Esta jarrita me la estoy trayendo con la taza cada vez que voy por mi despensa. La bella y la bella dije me la llevo porque es un azul muy bajito, un azul suave. Y las cucharitas tengo unas en dorado que están ahí y las de corazones que me gustaron mucho, que se ven como plateadas. Pero me gusta como se ve. Me encanta. Esto lo agregué aquí. Este huevito de prichos de 22 pesos y esta linda cucharita que es este de las cositas que luego yo tengo ahí de colección que me gusta comprarla y con este coleccionar a mi chicas me encanta. Y la pongo aquí para ambientar y estas pequeñas cositas que puse aquí. Esta pequeña tacita. ¿Por qué? Chicas, ya no quise estar comprando mucha taza porque ya no me cabe nada en esos cajones, la verdad. Sinceramente. ¿Ustedes vieron que compré dos, tres tazas para San Valentín? Pues ya, con esas chicas, ya no compré más. Entonces dije, no, con eso poquito se ve bien. Ya para que tanto, ¿verdad? Porque ya después ni hayamos ni dónde meter tanta cosa. ¿Dónde es con eso? Eso es todo. No hay mucho. Pero ah, esto. Esta es la novedad. Yo los quería desde hace un año. Anduve detrás y detrás y no los podía encontrar hasta ahora que los encontré. Estuve comprando dos. Son de Coppel. Me gustaron mucho. 200, 219 chicas o 239. La verdad no recuerdo muy bien, pero me encantaron. Yo me estuve trayendo dos porque fueron los únicos que encontré, pero yo de hecho quiero tres para mi área del café. Tanto los anduve persiguiendo que nada más encontré dos. Desde hace un año los quería, pero hasta que se me hizo. Les digo que a veces hasta que uno encuentra las cositas y nos hacemos de ellas y nos las traemos poco a poco. Acá vamos a poner más galletitas en este frasco. Aquí tengo esto. Ay, mi chicas, yo comí galletas. Pero es que aquí no usan nada, ya saben. Tengo esta de conejito, no sé si la agregue ahí. Esta es de coppel, de prichos, de 20 pesos. No sé si lo coloque ahorita un poquito ahí. Lo ahorita checo. O nos vamos allá en el área de la cocina, que también ya estuve adelantando para no hacerles largo el videíto. Disculpen la ruedera de la bolsa, pero vean, me gustó así como se ve. Me encanta. Y así quedó. Aquí está nuestra panera pequeñita. Me gusta esta panera, chicas. Me gusta bastante. Tenemos la grande. Estos son los panes falsos. En la grande están los panes verdaderos. Ahorita van a ver, ahorita que les haga la toma. Vámonos con el área de la cocina, porque ya está todo ahí atarcado. Ya puse algunas cositas, pero quiero que vean. Les muestro. Aquí está el tiradero de todo lo que vamos a ir agregando. Tengo todo aquí. Ya estuve haciendo unos... Ay, es que se deslumbra. No me gusta que luego no se alcanza a ver. Ya luego les hago la toma de seta. Les estuve pegando estos de conejito, chicas. Me encanta cómo se ve. Entonces vamos a decorar. Esta es una manualidad. Vean que yo estuve haciendo cartón y pedacitos de tela y como me sobraron unos conejitos de las quirnaldas que hice de conejo, los estuve agregando ahí. Me gustó cómo se ve. Bueno, yo ya estuve adelantando un poco para que no se nos vea muy lleno. Tengo este recipiente de cristal. Puse mis ajos, chicas. Puse mis ajos. Me gusta aquí cómo se ve aquí bonito. Tengo este de la sal. Yo lo dejo porque me gusta mucho lo que es como cristal. Este tiene sal también que lo ocupo. Vean. Me encanta porque quiero así esos toques como color madera. Tengo esta de aceite que ya la agregue aquí para ir adelantando la tablita. Yo ahorita les hago la toma de cerca. Ya adelanté un poco. Acá puse una tablita que le estuve pegando un conejito. Se los muestro. Vean. Ahí. Y el aceitera que está en su lugar. Cositas, cositas que uno va agregando. Agregué. Aquí están los huevitos. Y los huevos que ocupo yo para cocinar. Mi canasta me gusta mucho. Por eso la dejo ahí. Me gusta bastante. Ahorita la van a ver que les haga yo la tomas de cerca. Ya estuve agregando la guirnalda, la guirnalda, la corona de huevitos que hice. Ahorita van a ver. Entonces yo aquí ya puse esta de pajarito que me gusta mucho. Es una base de frichos. Ya la agregue aquí. El estropajito. Voy a estar agregando la manualidad. Estuve haciendo una bonita manualidad que fue la toallita. Es que ya no les pude mostrar todas las manualidades que me estuve yo haciendo, chicas, porque ya el tiempo ya está. Ya estamos en primavera. Vean qué linda quedó. Porque aquí no se consigue toallitas, chicas. Es muy difícil encontrar toallitas como en Estados Unidos que se encuentra de todo. Aquí no. Por eso yo, hay cosas que yo las tengo que elaborar. Bueno, vamos a seguir. Vean. Esta es otra manualidad que estuve haciendo. Estas hermosas palitas. Que si iba a poner un moñito, pero me gusta cómo se vea. Se ven así. Son dos conejitos. Vean. Hay que darle gusto a las cosas que tenemos. Ya guardé el lecherito. Lo voy a dejar descansar un día. O un mes. Tenemos un latrero ahí de primavera. No lo alcanzan a ver, pero ahorita se los voy a mostrar. Bueno, vamos a estar agregando allá los frascos. Estos frascos que les pegué un conejito. De todos modos, ahorita lo van a ver. Uno tiene crema y uno tiene jabón. Me gusta, me gusta. Tengo esta. Esta toallita. Son dos. Esta la vamos a poner aquí. Me gusta como queda. Tapando aquí porque como uno lava y el roce hace que se pele un poquito la maderita. Vale, eso es nuestro trapito. Me gusta así como se ve. Está el guante que tiene este tono acá atrás, pero yo lo voy a ocupar con esto. Me hubiera gustado que hubiera sido azul, pero son los colores de primavera, chicas. No hay problema. No pasa nada. Miren, esta sí es un azul. Vamos para atrás. Un azul suavecito y esta otra la vamos a ocupar aquí. Yo les digo que a veces no es necesario tanto. Estas cositas bien baratas de ahí del Prichos. Estuve comprando este tapetito en una tienda china, chicas. Esta es una tienda china. Vean, me gusta porque tiene ahí unos como golondrinas. Son como unas golondrinas. Me gusta. Me gusta, pero estoy viendo. Es que yo necesitaba dos, pero la chica nada más dijo que estaba este porque yo quería uno para de este lado y uno para este otro lado, pero pues ni modo, muchachas. Nada más encontré uno. Hoy vamos a poner aquí. No crean, me voy a dar otra vuelta y si encuentro otro me lo voy a traer para ponerlo de ese lado. Vean, ya está la corona ahí, ya está mi canapita ahí, todo ordenadito. Pero ya saben que yo pongo mi tablita, que nunca la dejo mi tablita. Esta tablita, chicas, esta. Que cuando cocinó la quito y la paso del otro lado. Tengo este pajarito. Yo veo que es una paloma. Vean. Ustedes me dicen. Es una paloma. Estas, estas me gustaron, son este casitas medidoras, lo llamo yo. Lo vamos a poner aquí a un lado de la, de la tablita de acá. El huevito de allá también lo podemos ocupar aquí como portacuchara, pero yo tengo este dorado que me encanta, no lo dejo. Pero también se puede ocupar el huevito acá. Ahorita voy a hacer la prueba y les voy a mostrar. Tengo esta vela, que está nueva, de pichos, de 22 pesos. Yo la voy a ocupar, chicas, porque me gusta que huela a mi casa bonito. Después de que hacemos la limpieza, cocino una, ocupo cerillos, porque no encuentro deshacedor. ¿Quién sabe dónde anda, chicas? La vamos a prender. La voy a dejar aquí. Ay, miren, no he prendido nada. Pero yo creo que me lo llevo para allá. Es que me gusta, me gusta mucho este conejito, chicas, me gusta. Este nomo pequeñito, lo puedo poner aquí. Me encanta. Y aquí las tasas. Bueno, aquí muchachas, ya puse los tapetitos que estuve haciendo para San Valentín en esta mesa. Aquí estuve comprando estos platitos, chicas. Me encantaron. Estos son del prichos. Es un platito sopero. Este es un extendido. Y estos son unos de losa que tengo. Que los quise poner así porque quiero que se vea así, no se vea tan solo. Porque los otros que tengo allá están en el comedor de base que se están ocupando allá. Lo vamos a poner aquí, chicas. No voy a agregar más cubiertos que estas cucharas porque si sirvo sería algo lo que yo voy a servir. Debo ver muy bien ahí. Aquí vamos a agregar estas cucharas. Acá estuve agregando unos huevitos. Nada más para ambientar, chicas, porque a mí me gusta cómo se ve. Esta tablita cuando yo vaya a cocinarla, quito y la pongo del lado de allá de la barra, me gusta. Los huevitos los voy a ingresar aquí cuando ya no se ocupe con los huevos que están acá. Y eso es todo. Les muestro, chicas. Ay, ya se despegó. Yo quiero otro tapete de este. Bueno, les salgo de a todos. Y eso es todo. Si no se ve. Bueno, les salgo de a todos. Recordamos que si. Bueno, les salgo de a todos. ¡Gracias! 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 Esta escalerita Que no encontré toallita Pues la tuve que hacer Nuestro arreglito La corona La guirnalda Con poquito alegramos nuestra casa Así es mi chicas Suscríbanse Denle manito arriba Si les gustó Que sería de mucho gran apoyo Ustedes saben que Es lo que nos ayuda a nosotros Para que nuestros videoitos se recomienden Y toquenle a esa campanita chicas Para que cuando yo suba video Se les notifique Mis chicas de mis chicos Y nos vemos para el siguiente videíto. Bendiciones a todos. Bye, bye.